Nos parece a veces que desde luego con la inmensa desproporción que significa el talento del hombre que vamos a citar con el nuestro, estamos desempeñando un poco la misma tarea. Don José Ortega y Gasset, en vísperas de la espantable guerra civil española que prácticamente liquidó ese país por tantos años. Llamaba a los españoles para que nos veía metidos hasta los tuétanos, hasta los tétanos, diría nuestro presidente, en unas discusiones inútiles, en una retórica estéril, en unos odios elementales, sin ninguna consistencia en el corazón de los grandes problemas políticos que obligaban a Ortega a aquel grito desgarrador, españoles a las cosas, a las cosas españoles. Es lo que estamos proponiendo, que vayamos a las cosas. Por ejemplo, que no eludamos los grandes problemas nacionales. El primero y fundamental es el problema de la cocaína. La cocaína es nuestra tragedia y por eso el presidente Uribe la enfrentó con mecanismos que fueron desmontados uno a uno por el gobierno de Santos para estimular el trabajo de las FARC, para enriquecerlas, para hacerlas más poderosas y para que se pudieran adueñar del país como del país se están adueñando. La cocaína es nuestra gran tragedia. Es curioso que tenga que venir en nuestra ayuda para despertarnos de esa pesadilla el vicepresidente de los Estados Unidos, el señor Mike Pence, que viene específicamente a eso, a hablar con Santos para preguntarle por qué de 45 mil hectáreas sembradas de coca pasamos a más de 200 mil hectáreas que son las que hoy revelan las fotografías satelitales y los demás medios que tienen los Estados Unidos para encontrar siempre la verdad, la dolorosa verdad que en esa materia es la que nos asalta. Con la cocaína a esos niveles tenemos garantizadas todas las formas de violencia, tenemos garantizadas todas las ventas de los desperdicios de la cocaína en los municipios de Colombia, en las famosas ollas del narcotráfico que están liquidando a nuestros jóvenes, que están destruyendo el tejido social y condenándonos a una delincuencia cada vez más agresiva, a unas pandillas juveniles cada vez más peligrosas. Y luego a unas importaciones colosales de dinero sucios que invaden toda la economía colombiana y que acaban con la producción legítima del país. Miren dos ejemplos bien distantes pero bien similares en el contenido final. Los arroceros dicen que se están quejando de una sobreproducción arrocera, no hay tal, se están quejando de las 300 mil toneladas de contrabando de arroz que vinieron del Ecuador, 300 mil toneladas, eso son 10 mil tractomulas de 30 toneladas cada una, 30 mil tractomulas gigantescas que nadie vio, nadie vio cómo pasaron por un solo puente y atravesaron una sola carretera. Esa es la sombra de la gran corrupción que viene de la mano de los cultivos de coca y de la producción de cocaína. Y al otro lado está Fabricato que dice lamentablemente tengo que cerrar por 14 días, ¿podrá abrir dentro de 14 días Fabricato? ¿Será que vende parte sustancial de los inventarios que tiene acumulados y que no encuentra a quién venderle? Porque el contrabando llenó este país de productos textiles, de confecciones, de productos de cuero, de toda clase de productos para el consumo nacional que están derrotando a la industria colombiana. Fabricato por una parte en el norte, los arroceros que ven con horror las caravanas de tractomulas que vienen cargadas de arroz, son la manifestación del mismo problema. Una cantidad ilimitada de recursos monetarios que provienen del narcotráfico y que nadie quiere controlar porque eso sería enfrentar a las FARC y poner en peligro las ventajas de la paz. Nos llenamos de cocaína y ese es un tema al que hay que atender. Y no porque el señor Pence venga a proponerlo, sino porque los colombianos debiéramos tener claros que la cocaína es el combustible que alimenta todas las guerras. Esto es concomitante con una situación económica dramática que el país se está enfrentando. El señor Perfetti está maquillando las cifras para darnos la noticia de que en el segundo trimestre de este año crecimos o el 0.7 o el 0.8 o el 1, o ya dicen algunos que el 1.2. Seguramente porque Perfetti les pasó la noticia de que está elaborando algunas cifras o maquillando las cifras existentes para llegar a ese prodigioso resultado 1.2. señores, eso es hambre, eso es desempleo, eso es recesión económica en todos los aspectos de la vida nacional. Ese sí que es un tema que vale la pena enfrentar y al mismo tiempo un déficit fiscal colosal porque el gobierno hace cualquier cosa menos limitar su gigantesco gasto público. Porque este gobierno no tiene autoridad ni medios ni manera de decirle a los enmermelados de que ya no hay mermelada. Y eso en vísperas de unas elecciones que sabe que está perdiendo y que va a perder. ¿Quiénes vayan a ser los ganadores en la gran pregunta? Si una izquierda mentirosa y agresiva que quiere recetarnos el socialismo del siglo XXI o una derecha que no quiere decir su nombre y que está proponiendo, como se propone en todo el mundo, en que la derecha ha sido salvadora para el mundo, una economía basada en la iniciativa privada, en la libertad, en la limitación del gasto público para abrirle espacio al gasto y a la inversión privadas, que son en últimas los que mueven la economía. El déficit fiscal en Colombia es colosal. Estamos enfrentando un déficit de 35 billones de pesos. ¿Con qué se cubre ese déficit con endeudamiento? ¿Y en qué está el endeudamiento? El Contralor General de la Nación, un hombre tan poco confiable y tan poco docto como el Tartufo, nos ha dicho que debemos 487 billones de pesos en lo que debe el Estado colombiano. ¿Con qué y cuándo los va a pagar? Eso es a cargo de las próximas generaciones. ¿Cómo es a cargo de las próximas generaciones? Un déficit pensional colosal que está valiendo 40 billones de pesos. Y 52 billones de pesos que vale la atención de la deuda vamos en 92. Y las transferencias de la Nación a municipios y departamentos superan con mucho la totalidad de los recaudos tributarios que recibe la Nación. Y no le hemos puesto botas al primer policía ni le hemos pagado el salario al primer maestro. Esa es una situación que hay que enfrentar. Ese es un tema que hay que analizar. Y por eso no estamos exportando nada. Volvimos como hace 60 años a depender de las exportaciones de petróleo y de las exportaciones de arroz. Con unas exportaciones de carbón que vienen par y paso con las de petróleo, con unas exportaciones de bananos y pare de contar porque la industria colombiana se desfondó, se acabó. Los datos de la industria colombiana son cada vez más dramáticos. En un país en subdesarrollo que depende del crecimiento industrial para tratar de combatir el subdesarrollo. Mientras tanto, crece la cartera mala en poder de los bancos. No es por crear pánico, pero hay que decir la verdad. 17.7 billones de pesos en cartera vencida y en cartera trazada, declarada como tal, para lo que se necesita un vencimiento ya significativo y no simplemente que se registre el hecho un día después de vencido el pago de una obligación bancaria. No, 17.7 billones de pesos es una cosa enorme después de que los bancos han hecho todo lo posible por paliar los efectos de una incapacidad de la gente para pagar con compras de cartera, con distintas operaciones. El que tiene tarjetas de crédito les da vueltas y les da vueltas y con los efectivos que sacan de uno tapan el hueco de la otra cartera y se acabaron las maromas. La verdad es que la gente no tiene con qué pagar lo que debe y que tenemos unas tasas de interés. Calcúlelas como las quiera calcular el presidente. Salen la andia a decir la maravillosa transformación del sistema porque ya no vamos a calcular la usura cada tres meses y no cada mes. Lo que es antitécnico, lo que vuelve mucho más difícil la operación bancaria y mucho más complejo el crédito, pero no importa. Esa medida para paliar o para enfrentar un cáncer, un paliativo para un minuto, un elemento distractivo para un segundo porque los colombianos no estamos pensando en nuestros grandes problemas, porque no estamos atendiendo el llamamiento que les hacemos otra vez desde un punto de vista claro y probado para rescatar el mundo, que es una política basada en la iniciativa privada por Dios colombianos, a las cosas colombianos, a las cosas.